Uno de los problemas más importantes en cualquier iPhone o iPad es el tema del sonido. Son dispositivos que cuestan muchísimo dinero, tienen muchas características, pero entre ellas el sonido no sale bien parado, tenemos poca potencia y escasa calidad. Este problema se ve acrecentado debido al hecho de que ningún iPhone ni iPad, y de hecho prácticamente ningún smartphone notable del mercado, tienen salida de línea. Este concepto es muy importante y la verdad es que pasa totalmente desapercibido, y para ello os podéis meter en la descripción donde os voy a dejar el enlace a un vídeo que hice anteriormente explicando lo que es la salida de línea. Y gracias a Fio por fin tenemos una solución 100% compatible, y es que Fio ha sacado al mercado el nuevo DAC y amplificador Fio Q1.2. Anteriormente ya habían sacado otros DAC y amplificadores, pero casi siempre hay problemas de compatibilidad. Con el CIO Q1.2 que tiene el certificado MFI, Made for iPhone, os puedo confirmar de que está totalmente probado, que es el DAC más compatible que he probado hasta el momento para utilizar con nuestro iPhone o iPad. Como os había dicho, el iPhone y iPad no tienen salida de línea, y gracias a este aparato vamos a habilitar una nueva característica en estos dispositivos. Conectando a través de la conexión Lightning al Fio Q1.2 vamos a poder utilizar el iPhone y el iPad con multitud de dispositivos. Con todo esto, el Fio Q1.2 es un DAC y amplificador muy polivalente gracias a la cantidad de conexiones que tiene. La primera de ellas es la que ya os he dicho, la de salida de línea. Gracias a la salida de línea, al conectar un iPhone o un iPad al Fio Q1.2, ya podemos conectarlo a muchos dispositivos. Por ejemplo, podemos conectar el iPhone al Fio Q1.2 y de ahí a nuestro coche. Ahora bien, muchos os estaréis preguntando, sí, pero es que yo conecto mi iPhone a través de DAC a la entrada auxiliar del coche. Y como veréis en el vídeo que os he puesto en la descripción, esto es un error porque estáis distorsionando el sonido. Con el Fio Q1.2 podréis sacar el sonido limpio a través de la salida, y entonces podéis obtener un sonido de mayor calidad en vuestro coche. ¿Qué otras funciones tiene? Pues con la salida de línea podemos conectar el iPhone al Q1.2 y de ahí directamente a unos altavoces activos. También podemos hacerlo conectando a un equipo estacionario o multitud de funciones. He pensado que sería una buena idea mostraros la diferencia entre utilizar directamente un iPad con unos auriculares y hacerlo a través del Fio Q1.2. Aquí tenemos un setup que podría ser perfectamente de una persona en su casa. Ahora, estaríamos conectando el iPad por la conexión de auriculares a unos auriculares abiertos grado SR60. Vamos a ver el cambio a la hora de hacerlo. Empezamos sin el Q1.2. Y como veis, está al máximo de volumen. Ahora os voy a mostrar cómo sería con el Q1.2. Conectarlo además es súper sencillo. Solamente tenemos que conectarlo a través del puerto Lightning del iPad. Aquí tendremos el Fio Q1.2. Lo he puesto a máximo volumen solamente para que se vean las opciones. Y también lo he puesto con ganancia alta. Y lo conectamos a la conexión de auriculares del Fio Q1. Y ahora vamos a ver cómo se oiría. Como se podrá percibir, aunque os recomiendo hacerlo con auriculares, el sonido puede llegar a ser quizás un 40% más elevado a través del Q1.2 que directamente desde el iPad. Y no olvidemos que también está el tema de la calidad, que va a ser muy superior utilizando el DAC. Ahora vamos a hacer la prueba con un iPhone. En este caso, este es el iPhone 6. Ya lo tenemos a tope de volumen. Y vamos a ver cómo se oye. Y ahora vamos a ver qué ocurre conectándolo al Fio Q1. De nuevo, es muy sencillo. Conectamos el Fio Q1 a la conexión Lightning del iPhone. Luego conectamos los auriculares a la conexión de 3.5 del Q1.2. Ya lo tenemos también todo a tope. Y vamos a ver. Y de nuevo, sería aproximadamente un 40% más de volumen conectando el Q1.2 al iPhone y los auriculares al Q1.2 que conectando directamente los auriculares al dispositivo iOS. La siguiente conexión es la micro USB. Gracias a esto, conectándolo por USB a un ordenador, el Fio Q1.2 va a mejorar el sonido de nuestro Mac o PC a la hora de escuchar música. La tercera conexión es la entrada de línea. Esto significa que podemos tener, por ejemplo, un reproductor, sacar el sonido por la salida de línea y conectarlo a la entrada de línea del Q1.2. Y por último, tenemos una de las mejoras más relevantes, sobre todo para los audiófilos, y es que tiene salida balanceada. La salida balanceada de auriculares lo que hace es sacar menos ruido y menos distorsión. Acerca del sonido, el Fio Q1.2 tiene un chip AK4452, que para los más curiosos es el mismo chip que tiene el reproductor Shanling M1. Además, este chip es compatible con DSD, lo cual nos va a venir genial para poder escuchar archivos DSD desde nuestro iPhone o iPad. ¿Cómo haríamos esto? Básicamente necesitamos dos cosas. Una aplicación que sea compatible con archivos DSD y luego, por supuesto, el Fio Q1.2. Sobre la batería, nos va a dar unas 20 horas utilizándolo por entrada de línea y unas 10 horas si lo utilizamos como DAC, que probablemente sea el uso más extendido que vayamos a darle. Y además, nos va a dar una potencia de 75 milivatios por la salida normal de auriculares. Es una potencia que puede ser un poco escasa porque viene a ser la misma que la de un Fio Q1. Ahora bien, la buena noticia es que por la salida balanceada nos da hasta 220 milivatios de potencia. Como la gran mayoría de DACs y amplificadores del mercado, tiene dos niveles de ganancia, la baja para in-ears y la alta para orejeros. Y sobre todo, tiene la función Bass Boost con la que todos aquellos que les gusten los graves estarán familiarizados. Ya que gracias a esta función, cuando la activamos, los graves tienen mucho más impacto. Para que os hagáis la idea, para cuando queráis transportarlo, el Fio Q1.2 viene a ser más o menos 3 cuartas partes de un iPhone y tiene un peso de 101 gramos. Entonces es bastante ligero. Y por supuestísimo, el Fio Q1.2 va muy muy surtido de accesorios. Tenemos todo tipo de cables, tenemos cable de Lightning a micro USB, tenemos cable de USB a micro USB, tenemos cable jack que es de 3.5 a 3.5. También tenemos una funda de transporte, tenemos unas gomas elásticas para cuando queramos utilizarlo con el iPhone que los dos estén completamente compactos. Tenemos una funda antideslizante que lo que nos sirve es para cuando lo pongamos, por ejemplo, con el ordenador que no se nos deslice. Y luego también los manuales. La conclusión es sencilla. Gracias al Fio Q1.2, en mi opinión, tenemos el primer DACI amplificador que es totalmente compatible con todos los dispositivos de iOS. ¿Qué ocurre con Android? El problema con Android es que hay muchísimas marcas, hay muchos protocolos. Y si bien debería de funcionar, aquí Fio no lo garantiza. De hecho, ninguna marca del mercado va a garantizar una compatibilidad total con Android. Con todo esto, ya sabéis, lo tenéis disponible a $99.99, un precio muy razonable para todos aquellos que se han gastado tantísimo dinero en un iPhone o un iPad y quieran mejorar el sonido. Y lo tenéis disponible, por supuesto, aquí. Cualquier duda o consulta la podéis hacer a pie de vídeo. Por favor, dadle al like. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!